que hace que dice que pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay de prision architect con la dlc de los locos, los locos, le vamos a decir los locos, porque si tengo que decir sig ward no se que, no me acuerdo nunca, para el disfrute de todos vosotros, como no puede ser de otra manera, lo estoy jugando en cooperativo y me acompaña mi querida youtuber, compañera, amiga, no voy a decir amante porque si no mi marido me va a pegar, yuania, buenas yuania, holi que tal, no y mi mujer también me va a pegar vamos, que pasa como andamos, no pero mi marido pega más fuerte, muy bien, muy bien, pues ya tengo esta preciosa con el labio hinchado ya del todo, ya eso tiene que ser precioso, precioso, vale ok, fuera tonterías, estamos ahora mismo en la partida, veis que es de noche cuando el juego se dejó de día, que has hecho frank, que has tocado, pues he dejado correr el tiempo, siempre y llanamente, vale, he dejado correr el tiempo para ver cómo ha actuado la prisión tal como, y la verdad que ha actuado sola, muy bien, de hecho ha crecido bastante, vuelve a estar los 400.000 pavos, y he parado en la noche, ¿por qué he parado en la noche?, porque si, han aparecido por ahí durante el día, que no se lo he dicho yuania, pues algunas cucharas, algunos tenedores, algunas cositas de esas que a ella la irrita, porque bueno, el tabaco y las drojas, pero si, han aparecido cosillas, cosillas curiosas, así que depende de ella, depende de ella, y por eso está parado ahora mismo, en la noche, de que hagamos o no, lo que a ella le encanta, yuania. Sí, básicamente, a mí me gusta hacer los registros por la noche, más que nada, porque está todo más ordenado, o sea, al estar los presos en sus celdas, pues ya que va el guardia, registra toda la celda y registra al preso. Pues tú misma, ¿qué hacemos? Pues lo primero es esperar a que salgan de la ducha, que como vemos, siempre utilizan las mismas duchas, en vez de repartirse. Sí, y por qué... Eso es un problema por el horario, porque como tienen la ducha justo después de comer... Hayan cogido algo. Pues, una cuerda. Sí. Oye, ¿por qué se meten todos en la misma ducha? No, vea tú, lo que siempre nos pasa. Mira que hay ducha. Oye, a lo mejor es porque como no tenemos activado el agua caliente, se tienen que duchar con agua fría y cuanto más allá, pues más caléntico se está, no sé. Bueno, una cosa, no tenemos activado de que los peligrosos vayan a una, las zonas, ¿no? En principio tenemos todo ok, ¿no? Pues mira, así repartiríamos un poco. ¿Por qué no le ponen las duchas, por ejemplo, de abajo a los de media y a los locos y la de arriba a los... no sé, no sé. O los locos arriba y los otros abajo, yo qué sé. Es que los locos ya de por sí tienen lo que es el cabellón de arriba, claro. Pero también entran todos en la de abajo, de ellos. No sé si los locos tienen también diferenciación. Creo que no. Bueno. Creo que no. Entonces, lo único que se puede hacer es ponerle las duchas únicamente cuando se despierten. Que entonces irían a la más cercana a sus celdas. A la tú, les quita los cagaderos y ahora les quita las duchas. Pero bueno. Otra, mira, otra cuchara, ¿ves? Sí. Están cogiendo algunas cucharitas. La han cogido en este caso. Sí, en cuanto lleguen a sus celdas, hacemos el registro. La han cogido en la tienda, la cucharita. Estos presos viven mejor, ¿quieren? ¿Sobredosis, sobredosis? ¡Hosti, sobredosis! En la parte de abajo derecha, aquí. Sí, intoxicado. Vale. Intoxicado. Pues a ver si los llevan a la enfermería esta que hiciste tú. La nueva. La nueva, ¿no? Sí. Ah, no te lo he dicho. Murió uno de sobredosis. Ah. Pues empezamos bien. Sí, sí. Murió uno de sobredosis. Mira, ya se los van a llevar. Se los llevan. Pero es que salió directamente ya en rojo, ¿sabes? La... El pastillón en rojo ya y... Casco. Pues entonces eso es... Sí. Mira, pues van a estrenar tu enfermería nueva. ¡Anda que no! ¡Anda que no! Anda, le pusiste un cartel de enfermería y todo. Ah, ¿te ha gustado? Le puse ahí el cartel. No lo había visto. ¡Hala, muy bien! Venga, hala. Y... Oye, otra vez tengo los cuatro que contraté. ¿Te acuerdas? Uy, se ha levantado la cama. ¿Ya está curado? Sí, ya le han dado las antidrogas y ya está curado. Le han dado un chute de vitamina B, ¿no? Vale, ok. Perfecto. Pues nada, estamos en sueño. Así que... Sí, vamos a hacerle el registro. ¡Hala! ¡Hala! Espera, espera, espera. ¿No tendrías que poner para buscar drogas y cosas de esas? ¿La subvención? ¡Ah, verdad! Es verdad. Ah, pero me parece que estamos a tope de subvención, ¿no? Espera, espera, espera. Espera. ¡Ah! ¡Ay, me ha puesto nervioso! Ya no sé dónde le tengo que dar. Ya, ahí. ¡Ay, ay! ¡Ay! Políticas. No, ¿qué coño políticas? ¡Uy, sorry! Fue un mini friendly. Me ha puesto muy nervioso. ¿Eso se avisa? Investigaciones. Vale. No, podemos aceptar tres subvenciones. Tenemos dos. Vale. Pues vamos a ver. Programa de reforma y programa de manufacturación. Vale, esa es la de 30 matrícula de coche. Y la reforma educativa es que algún día alguien accederá al curso general. Algún día. Sí. Nutrición de recluso, esa no la vamos a hacer por ahora. Que la podríamos hacer, si queremos. Que eso es cambiarle el tipo de comida, si es buena o es mala. ¿Vale? Exacto. Las inversiones. En principio, podríamos hacer inversiones a corto plazo y largo plazo porque tenemos dinero. Es decir, esas las podríamos coger también. Y bloque de celdas E, que es el otro que tenemos. Me parece que este te obliga a tener chorroscientas mil. Anda, le he dado sin querer. La cagué. Pues entonces ya no podemos coger la de las drojas. Ya, pero es que no está... Vale, la cancelo. No está la de las drojas. ¿Cómo no va a estar? Si no lo hemos hecho. No está la de las drojas, no. ¿Y la de...? ¿Ha desaparecido? ¿Y la de las herramientas? Tampoco, ¿te acuerdas que te la hablé? Pues ha desaparecido. No sé de qué depende. A ver si nos da como hecha así por toda la cara. ¿Medida antidroja completada? Pues no las hicimos. No. ¿No las ha dado? Y yo te aseguro que en este día que yo he estado por ahí no... Bueno, pues nada, que sigue la fiesta. No están para cogerla. Ya, pues le damos, le damos. Vale. A ver quién son más buenos, los tuyos o los míos. Los míos normalmente cuando hablamos que son los de abajo. No sé por qué. Será porque yo les he hecho las celdas de aislamiento. Y los locos son de ellas. Ah, vale. Pues de momento han encontrado más cosas en tu lado. Eh, sí, porque son muy malos. Malos, malos. Mira, mira, drojas, drojas. ¿Drojas? ¿Drojas? Y a los míos no les están encontrando nada. Ni pastilleita ni nada. Vaya por Dios. Nada, nada. Son muy buenos, míralos. ¿Le damos un puntito de velocidad con tu permiso? Sí, claro. Dale, dale. Vaya, un alcohólico me ha salido. Anda, yo... Ahí, ahí, ahí. A mí me va otra cuerda. Y alcohólico. ¿Va ahí un cuchillo? Venga, y Gintoni. Un taladro. Cuerda pa' ti. Mira, hemos liberado un preso o algo. Nos han dado un 3.000 pavos. Un móvil, pastillicas, alcohol... De todo un poco, ¿eh? Alcohol o cigarros, no sé lo que era. Anda, otra cuerda. ¡Otra más! Las cuerdas, recordad que eso de lanzar un parche. No es una DLC. Un parche en el que pueden saltar las vallas con las cuerdas. A ver, yo lo subí... A saber, yo si fuera desarrolladora de este juego, las hubiese puesto también como arma contra otros presos. Para ahorcarlos, ¿no? Túnel, túnel, túnel. He ganado, he ganado. Ha salido un túnel. ¡Oh, qué te gustan los túneles! ¿Dónde te...? Pero, ¿en tu lado? ¿En tu lado? Sí, en mi lado. Es que los tuyos se quieren escapar mucho. Pero nada más que salió... ¡Uh, pero ha hecho un poquito nada más, pobrete! Sí, además... Tiene maniquí, ¿eh? ¡Oh, tío, verdad! He puesto maniquí. Es decir, que esta noche iba el tío a seguir dándole ahí al... Al bizcocho. Así que... Voy a ir dándole a eliminar túnel. Vale. Oye, tus locos... No son tan locos ni tan tontos, ¿eh? No, no. Claro, por eso tú no le pones váter. ¡Para que no hagan túneles! Para que no hagan túneles. Pero solo se... No se los pongo en las de aislamiento. Ya, ya, hombre. Solo falta, va. Que los pobres tampoco tuvieran ningún sitio ya donde ir al tema. Qué bonito lo que estamos hablando. Ten en cuenta que me acabo de levantar hace poco, ¿eh? Así que... Estoy un poco... Y cómo es un poco... Pues eso, un poco... Vale, se acabó el registro. Llega el día. Siguen en sueño. ¿Dónde van todos estos corriendo? Oh, de los jardineros. Para ir a currar. No, vaya, macho. Pero han ido todos uno detrás de otro ahí en fila. Bueno, bajamos una mijita ahora a la velocidad. Y vemos y atendemos a... A el tema de los talleres. Voy a mirar yo los programas. Digo los programas. Sí, los programas. Bien, digo. Aprender carpintería. Tenemos tres interesados cualificados. Me parece genial. Y de hecho, ahí hay gente. En cocina. Hay 12 interesados. Bien. Entrada de presos. Tenemos todavía lo de 25 el día puesto, nena. Ah, pero eso era cosa tuya de quitarlo. No, pero yo te he hecho las culpas a ti. Bueno, pero yo te las he hecho a ti. ¿Qué más da 25 más que 25 menos? Sí que da. Porque si quieres hacerlo del programa... El este de la nutrición. Cuanto menos tengamos, menos problemas. Mira en la ducha del medio. ¿Vale? De encima de mis celdas. Sí, ¿dónde estás? Fíjate lo que se está liando ahí de gente. Madre mía. ¡Uh! Ese se le ve el culete. Y un loco. ¿Qué hace el loco aquí duchándose? Está robando ropa. Va a hacer una cuerda o algo. En fin. A ver. Sí, llevaba ropa en la... En la mano. Sí, sí. Escúchame. Están pidiendo ejercicio. Bueno, nada. Que salgan al patio ahora a hacer sus pesas y su victoria. Vale. La entrada de preso va a ser en dos minutos. Un minuto. Cero minutos. Se ha muerto alguien. ¿Quién se ha muerto? ¡Páralo! ¿En la ducha mía? Sí, en la ducha tuya. Claro, sí que lo estoy diciendo. Por eso, yo creo que deberíamos de poner... Lo que pasa es que aquí son menos dos, menos uno. No, aquí veo grises. Recordad, los grises son de baja seguridad. Los naranjas son de media. Y lo rojo es... Está en la cárcel porque tenía que estar en la cárcel. Incluso, a lo mejor, a lo mejor, si apoyáis a esta serie, le dais licazo y todo para arriba, a lo mejor, y lo ponéis en comentarios, hacemos el corredor de la muerte. ¿Se ha hecho un silencio? De la muerte. De la muerte. En vez de que lo maten los otros presos, pues ya nos encargamos nosotros. Ahí, 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 ahí. A ver, al muerto se lo han cargado por soplón. ¿No sería tu soplón? No fastidies, que me costó mucho conseguir ese... No, no era mi informante. Vale, ¿tienes tu informante todavía? No. Pues, te lo han matado, entonces. Pero, no, no, pero se ha podido ir de condicional. Aquí hay otro que voy a reclutar. ¿O será el muerto que me salió a mí? Puede ser. Puede ser. Te matan a los confidentes. Son muy... Son muy, ¿cómo diría yo? Muy poco... ¿Ahí viene el tubus? No. Estos son camiones... No, no, no viene el tubus. Vale, lo que sí voy a desactivarlo ya, la entrada de presos. ¿Ok? Vale. Cerrado. Cerrado. Porque con un 25 más nos vamos a poner en 200... En 230... Sí. Mira, 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 estamos liberando presos. Nos dan dinerillos. Es que eso es súper bueno. Sí. Claro, si la gente no tiene que hacer túneles, esperarse lo que le toca de condena, ya está. Así que no hay más. Hostia, qué guay. La gente lleva... Todo mi episodio... A ver, ¿por qué no suena el episodio? No suena. Yo no lo oigo. Yo no sé si estará grabando, pero yo no lo oigo. Nada. El que... El juego... El sonido de la... El juego no lo estoy oyendo. No sé por qué. Algo habré tocado. A ver, espérate si tengo... A ver, un momentito. Escape. Espero no echarte. Opciones. Audio. Volumen principal. Lo tengo puesto. No sé. Es un tanto raro. No digo al juego. Yo no digo al juego. Yo no sé si estará grabándose el sonido del juego. Y si no, tenéis mi preciosa voz. Para que... Os haga esto más divertido. Tengo voz tipo rapela. Vale, pues al final... Al final sí que han venido los presos, ¿eh? Claro, claro. No, no. Lo he cerrado para que ya no vengan más. Tengamos ahí esos 230 y no vengan más. Vale. Vale. Es que dijimos de subir a 200 y ahora ya no hemos plantado... Teníamos 100. Y nos acaban de dar otros 3.000 por... Por liberar a otro. Vale, 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 vale. Oye, va bien la cárcel, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh... Va muy bien. A ver. Esto... Esto va a gustar. Digo yo que va a gustar. Vamos a ver. Voy a buscar dónde es el mejor sitio de hacerlo. Vale. Yo creo que aquí hay una buena salida. A ver, desde aquí. Desde aquí también hay otra buena salida. Frank, ¿qué quieres hacer? Estoy buscando el sitio donde hacer el corredor de la muerte. Bueno, pero para el corredor de la muerte hay que investigar aún en burocracia varias cosas. Ah, voy a darle. Que no sabía yo. Vale. Yo creí que lo tenías tú ya todo ahí a tope. No, no. Aprobado, 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 aprobado. Esas cosas son caras, además, son de las de 50.000. Pero tenemos ahí 400.000. Defensa legal, preparación legal, castigos permanentes, celdas pequeñas. ¿A esto le podemos votar? No, no le podemos votar. Eh, legal, aprobado. En paraísos fiscales. ¿Estamos estudiando en paraísos fiscales? Sí. ¿Qué te quieres, llevar dinerito? No, eso es para pagar menos impuestos. Digo, se quiere llevar dinerito la nena. Vale. Pues nada más que me dejas dar la preparación legal, ¿eh? Porque responsabilidades por ejecución es lo que tú estás poniendo. Pero el corredor de la muerte ya está aprobado, ¿eh? Ya, pero... ¿Qué dinero? 39 horas. Tarda en la responsabilidad por ejecución. Bueno, pero 39 horas no da tiempo nosotros para hacer el corredor de la muerte. Primero vamos a hacer una cosa. Lo he dicho antes. El corredor de la muerte se hará solo. ¿Sí? Eh, ¿seguís apoyando a esta serie? Digo yo, ¿no? Exacto. Ahí, 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 ahí. Ajá. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? A todo esto, tú no has hecho nunca el corredor de la muerte, ¿no? Yo no. Oh, pues está mola que te da, vamos, cantidad. Tenemos que tener un cura y todo, ¿lo sabes? A ver, en el tutorial este primero que te ponen, ahí haces un corredor de la muerte, como te dicen, y hay un cura. Claro. Pero, sí, da penica. Hombre, aquí hay que dar las tres manciónes. Vamos a decir que se vaya. ¡Ah, cuchillo, cuchillo! Ahí le tenemos que dar las tres manción. En el comedor, sí. Esa. Las tres manción. Audición. Eh, para que... Ay, pero, míralos, intentando sacar los cuchillos, ahí. Toma, toma, drojas, drojas. Sobredosis. Sí. Además, en rojo. Sí, esa muere. Ah, no, no, pero no llega a tomársela, la han encontrado, la han encontrado el perrete. Ola, ese perrete que huele muy bien. Eh, tenemos lápidas, eh, que lo sepáis también. En este caso, eh, ¿para qué? Pues para que podamos poner... Bueno, vaya a suceder usted a saber. Podemos tener hasta 24 enterrados. No sé si es para que los podamos matar y los enterramos ahí y no lo sepa nadie. No sé, me he tirado de las lápidas, eso no estaba en mis tiempos. Estoy mirando por el tema del corredor de la muerte y veo las lápidas, que podemos tener hasta 24. Está curioso. Está curioso. Es que estaba buscando la silla de... ¿Sabes qué te digo, no? La silla hasta que no lo tengamos investigado. No va a salirme, no. No me va a salirme, no. A ver. Buscamos... Estaba buscando la silla de... Ah, sí, sí que aparece. Se llama silla eléctrica. ¿Está? ¿Dónde está? Yo me pierdo un... Busca silla. Hay un buscador. Hay un buscador, sí. Se introduce aquí el término de búsqueda. Ay, silla. Sí, oficina, sí. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos, chicos. ¿Eh? ¿Eh? Mira, mira. Tiene sus amarres, para que los veáis. Ahora mismo la gente lo está viendo. ¡Quinta a Yuani de en medio, que no lo ve la gente! Tiene ahí como un gollete, ¿no? Como para cogerlo del cuello o de la cabeza. Y unas correas ahí para... Bueno, pues... Ya sabéis lo que podemos aquí liar nosotros. Aquí. Además, es buena salida debajo de las duchas. Por lo que tú hiciste los talleres. Pero salir desde aquí... ¿Cómo te...? ¿Te podía pintar? Desde aquí, sí. Sí, desde ahí salir. ¿De dónde está la luz esta? Eso es. Y hacemos en toda la parte esta... Aquí, pues... Su capillita, su cura, su... Eh... Los visitantes para despedirse... Todo lo que... ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Nada. Tú no te acostumbras, ¿eh? Yo tampoco, de verdad. Porque si no, no me asustaría. Señores y señores, acaban de escuchar... Y blum, 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 significa que llevamos 20 minutos. Mucho por hacer. Muchas ganas de seguir. Chicos, apoyada la serie. Y voy a deciros una cosa. Ya sabéis que los capítulos pares, y me reitero, están en el canal de Yuvania. Serie colaborativa, donde tenemos los impares aquí y los pares allí. Vale, pero no queda ahí la cosa. El siguiente, efectivamente, es en el canal de Yuvania. Pero... Con una visita inesperada. Sí, visita sorpresa. No digo nada. Nos acompañará alguien en el directo. Váyase usted a saber quién. Verlo en el canal de Yuvania. Y como siempre digo... Yuvania, un placer haber jugado contigo este episodio. ¡A vos sí están cogiendo ahí de estrenillador y de todo! ¡Páralo, Paul! Y mira, mira, mira ahí con el tabaco. Ya ves, ya ves. Ahí traficando el tabaco. Ya ves. Yo creo que se merece un corredor de la muerte, pero echando leches, ¿eh? Pero vamos, va a depender, digo que va a depender del apoyo de la gente, ¿eh? Sí, bueno, hombre, por el tabaco no. Pero, bueno, yo creo que mejor el corredor de la muerte que estará en aislamiento sin cagaderos. Esto es... Vale. Al final hacemos que ponga los cagaderos. Lo dicho, que seáis más buenos en la vida que yo jugando. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!